Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy prepare unos tacos dorados de atún que están para chuparse los dedos. Quédense a ver la receta y vamonos a ver los ingredientes. Son todos los ingredientes, recuerden que no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar estos riquísimos tacos dorados. Pues ahora sí, vamos a la hora. En una cazuela vamos a agregar aceite, el que tengo aquí ya reservado. Voy a agregarle 3 cucharadas soperas. Aquí vamos a agregar la cebolla. Vamos a dejar aquí unos minutitos a que se acitrone o a que esté un poco transparente. Mientras, vamos a agregar también el orégano o la mejorana. Si agregamos ahorita esta hierbita, va a tomar un sabor increíble cuando se dora el orégano o la mejorana. Revolvemos y la dejamos, yo creo que unos 2 minutitos nada más, a fuego bajo. Vamos a agregar el jitomate que ya está partido. Y aquí lo vamos a dejar junto con la cebolla para que el jitomate vaya soltando su juguito y quede guisado. Cuando ya estén listos los jitomates, vamos a agregar las 2 latas de atún. Vamos a agregar también sal. Yo voy a agregarle 2 pizcas. Agregamos la pimienta, también 2 pizcas de pimienta. Y vamos a dejar que el atún se guise junto con la cebolla y el jitomate. El atún lo dejé guisándose durante 2 minutos. Ahora vamos a agregarle los chiles y también vamos a agregar el cilantro. Recuerden, lavado y desinfectado. Y vean que bonito se ve este guisado de atún y huele delicioso. Hagan de cuenta que están preparando un marlin. Si les gusta el marlin, también esto les va a encantar. Lo dejamos aquí durante otros 2 minutitos que vayan integrándose todos los sabores y apagamos. El atún ya está listo, es tiempo de apagarle y lo vamos a reservar. Para hacer los tacos debe de estar a temperatura ambiente para que la tortilla no se vaya a desbaratar con lo caliente del guisado. El guisado de atún ya está listo, está a temperatura ambiente y calenté estas tortillas en el microondas para que se ablanden y no se nos vayan a partir. Entonces vamos a agregarle aquí la cantidad de relleno que ustedes quieran. Y los vamos a cerrar con un palillo para que no se vayan a abrir. Ya que están los tacos armados, vean cómo quedaron. Ahí tienen su palillo, los vamos a poner en el aceite, ya lo tengo aquí caliente. Y vamos a acomodar los que quepan aquí. Del atún salieron del que preparamos ya con sus vegetales, salieron 15 tacos. Los vamos a dejar dorar por un lado y los volteamos. Los tacos ya están listos, ya están todos dorados y los puse aquí en el colador para escurrirlos. Todo el aceite está cayendo en la cazuela de abajo. Se escurren y listos para servirlos. Los tacos ya los tengo aquí listos. Tengo aquí una salsita verde que la tengo también en el canal y otra salsa roja de tomate. Es al gusto de cada quien para que acompañen estos deliciosos tacos de atún. Y pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Ojalá que les haya gustado esta receta que está especial para esta temporada de cuaresma o para cualquier fecha. Y recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Hasta la próxima receta y pues yo voy a prepararme unos taquitos, estos poquitos. Le voy a poner su salsita verde. Está picosa, pero tenemos de dos para que cada quien escoja de la que quiera. ¿Se les antoja? Los ingredientes que necesitamos son dos latas de atún, ya esa en agua o en aceite. Dos jitomates picados, una cucharada cafetera de mejorana o de orégano, tres cucharadas soperas de cebolla o al gusto. También tengo cuatro cucharadas soperas de cilantro lavado y desinfectado. Tortillas, las necesarias, un chile verde ya partido, aceite, vamos a ocupar para quitar el atún y para hacer los tacos. Y también vamos a ocupar sal y pimienta al gusto. Pues ahora sí, manos a la obra. ¡Gracias! ¡Gracias!